¿Es exclusivamente para ella, mientras los dos vivieran? Sí, lo prometo. Anaíris. ¿Promete usted delante de Dios y de sus testigos la unión matrimonial con Ecclesia conforme a lo ordenado por Dios en el Santo Estado de Matrimonio? Sí. Anaíris, ahora le doy la oportunidad a usted. ¿Cuánto le gustó ese recito? Acabó, gracias. Pero un recito de cosas. No mire, por favor. ¡Aleluya! ¡Un aplauso! Bueno, en general, ahora, por favor, a la congregación de la cosa. ¡Miren qué lindos! Aquellos que tienen cámara, ¿no? Es para mí una gran bendición presentarles en esta tarde a los esposos Cristian y Anaíris Medina. Que Dios los bendiga en los cuartos y los entrega siempre por la bendición de él. ¡Aleluya! 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 25